Ha tocado en mi mano, sí. ¿Tú crees que es penalti? Pues es penalti, una mano dentro del área, yo creo que sí, pero... He hablado muchas veces que no iba a hablar de los árbitros cuando fallan contra nosotros, pero ahora tampoco voy a llegar aquí y hablar. No, ya... Presentía, no sé si se dice eso, que algún día pasaría. Últimamente con nosotros sabéis lo que pasa, pero yo no vengo aquí a hablar si han fallado. El árbitro tiene un trabajo muy difícil, está pitando un partido de semifinales de Champions, entonces es complicado, ¿no?